Música Hemos estado trabajando ya por tu vida con Ustedes Cali y en el Distrito Federal ¡Escucha! Música Esta es la música como tiene arriba para bailar y gozar mi carnalito Andy Hernández Música 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 ¡Cumbia Relas! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Música Llegan nuevas organizaciones, siempre, y los dos de Políticos o Vintero, y donde quieran. Todos los propilocos, en las dos y ahora, y los cómpitos, y todos los propilocos, al fin Chimbo Mayor. ¡Oh cariño y corazón para el pasado! ¡Oh cariño y corazón para el pasado! ¡Oh cariño y corazón para el pasado! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!